¡Suscríbete al canal! Lo único que se interpondrá en su camino serán sus moradores. No puedes huir. No puedes esconderte. Los animales me la tienen jurada. ¡Esto es de locos! ¡Cierra y pecos! No puedes escapar de la furia animal. ¡Ayúdenme! ¿Va todo bien? Te estás construyendo en una reserva natural y la naturaleza se ha cabreado. Brendan Fraser. Tienes una familia. Todo este tiempo les has estado protegiendo. Ven aquí, pequeñín. Empata de guerra. ¡Cielo, estás ahí! Tranquilo, que ahorita mismo lo bajamos. Será mejor que se tapen los ojos.